¿Qué nos faltó? Yo creo que siempre en el fútbol lo que marcan las diferencias son los goles, son los que cambian las circunstancias de los partidos. Tuvimos algunas opciones sabiendo que teníamos que hacer un gol y las tuvimos y no las concretamos. El rival hizo un buen partido, soportó los momentos de agobio de cierta manera y se encuentran con el gol apenas empieza el segundo tiempo, que eso hace que al necesitar tres goles se empieza a desordenar un poco el equipo, se empieza a abrir muchos espacios y que también ellos en algún momento aprovecharon, pero sabíamos que iba a pasar, si nos hacían un gol iba a pasar. Entonces creo que el equipo hizo un gran esfuerzo e intentó, hizo un buen partido, más allá del marcador, que estamos muy tristes, se pierde una batalla pero no la guerra, tenemos la segunda oportunidad, con quien sea, con quien sea. Nosotros vamos a ascender y sea el rival que sea, vamos a ascender. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener todos y todos juntos. Necesitamos a la gente y la gente no necesita a nosotros. Creo que no hay otra combinación más importante que el público y los jugadores.